Vamos a las historias, pero antes como todas las noches a las cifras de la pandemia. Es el día 601, se reporta por segundo día consecutivo un número superior a los 400 decesos. Ayer 446, hoy 424. Para sumar en cifras oficiales 285,347 muertos por coronavirus en México. En el caso de los contagios se reporta otro día alto. Ayer 4,220, hoy 5,069 nuevos contagios.